La charanguita es mi compa, se llama el sotterito mi compa Cuando yo era sotterito muy tranquilo me paseaba Hoy pa' salir de mi casa me cambio hoy de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubre la pasión En la cajuela del carro traigo mis fotos lavadas Y una camisa de rojo que no narre las pintadas Hoy que el club desvelado me regañan de mañana Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche y si no muy de mañana Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado Claro que por supuesto que no viejo Soltero pero nunca se oye Hoy nomás He volvido del contexto que no vas a rejuntar Pero si me correspondes de cualquier modo arreglamos De cualquier modo arreglamos mi compa Sus amigos los de la cinta son bonita noche